Por ejemplo, lo que yo pienso de las cosas, cuando uno trae un jugador es porque le llamó la atención donde lo vio jugar, ¿verdad? Entonces la película que uno debe analizar es, o el dirigente o quien sea, ¿con quién juega al lado? ¿Cuál es la estructura de ese equipo? ¿Qué estilo de fútbol tiene? ¿Por qué hizo tantos goles en Copa Libertador y en todo? ¿Cómo jugaba? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Nietzsche Guerrero, por ejemplo. Miguel llegó aquí y había hecho 17 goles en 7 años. Nunca fue un goleador. Y vino acá y se encontró con el pibe Valderrama, con Pachequito, con Mackenzie, con Valenciano, y entonces se metió 34. Y el Vare de Italia lo compró y quería que meta 34. Ah, bueno, pero llévele a Pachequito, a Valenciano y a Valderrama y a Mackenzie. Y lo pone a jugar con unos tipos por allá que de pronto tranca, meten, marcan y todo, pero no tienen la claridad para filtrarle los balones para ponerlo a jugar. Y Nietzsche fue un jugador... Aquí se habla poco de Nietzsche. Nietzsche no fue un buen jugador ni un goleador. Nietzsche fue un jugador extraordinario en el 93 y 94. Fue extraordinario hasta que se fue. Lamentablemente se fue previo a las finales con Vélez. Él y Perea. Increíble. Se fue. Pero Nietzsche era un jugador de toda la cancha. Por derecha, por izquierda, por el medio, cuarto volante, tercer volante, media distancia, cabezazo. Todo tenía. Todo tenía. Y entonces uno dice, bueno, y Nietzsche Guerrero también. Y la gente lo recuerda. Nietzsche. Nietzsche, qué querido Nietzsche. Sin embargo, Valenciano es inolvidable. Nietzsche fue un fenómeno. Un fenómeno de jugador que despertó acá y se fue para Italia. Entonces uno mira, antes de decir fracasó, ¿por qué no puede? Y bueno, que esperen si está Ruiz o si está... Esperará su momento, su turno. Pero bueno, si él metía goles así y ahora no mete... Por ejemplo, si traemos un gran cabeceador a un equipo y nosotros no tiramos un centro nunca, ¿cómo voy a decir que no hace goles, no tiene cabeza el tipo? No, no tiene cabeza. No, tirale centro. Otra vez un cabeceador para un equipo que juega por abajo y que no tira un centro. Entonces yo no me atrevería a abrir un juicio definitivo sobre Alves. No me atrevería yo. La prudencia, la paciencia. Afortunadamente, Junio tiene atacantes, Teófilo, Ruiz, todo. Y él se irá acomodando porque si empiezan a desesperar al jugador otra vez, si empiezan a enloquecer al jugador que no sirve. Bueno, y entonces, ¿cómo hizo tantos goles? Además, todos lo vimos jugar a ese jugador en la Copa Libertadores. Entonces yo no sé dónde está el error. Bueno, ya se adaptará, ya él tendrá que aprender a conocer a sus compañeros, quiere meter un gol desesperado. Y bueno, se trata de que vaya jugando y el mismo juego lo va a llevar. El equipo lo va a ayudar. Seguro que el equipo lo va a ayudar.